La oposición al régimen de Nicolás Maduro hizo un llamado al diálogo y ha pedido una investigación por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Mira, yo lo que creo es que esa reunión debe darse, pero una reunión no puede darse con ese tono pendenciero con el que actúa el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con ese tono agresivo, de ofensa permanente, de descalificación, ese no es el tono con el que tú quieres reunirte con un igual. Cuando tú quieres reunirte para resolver, lo primero que tienes que actuar es con respeto a pesar de las diferencias que puedan haber. Otras cosas son las acciones que sigue tomando el gobierno nacional que lo que hacen es alargar o distanciar en el tiempo ese encuentro que es tan importante para que quienes viven en la frontera pasen de una vez por todas el drama que les ha tocado vivir. Mira, yo creo que es insólito lo que está ocurriendo con el manejo de las relaciones con el Estado colombiano. Es un gobierno que utiliza la diplomacia de micrófono para tratar de desviar la atención de los gravísimos problemas que ocurrieron en la frontera, que lo que hace es profundizar una crisis que ya desde hace mucho tiempo debería estar en plena resolución por el diálogo que debió haberse dado entre las dos partes. Ahora hay una denuncia por parte del gobierno y del Estado colombiano en cuanto a la violación de su espacio aéreo y el gobierno nacional lo que dice es que eso es un show para supuestamente evitar una reunión entre presidentes. Yo creo que hay una falta de seriedad que a uno como venezolano le da profunda vergüenza. Yo me siento muy orgulloso de ser venezolano pero me siento muy avergonzado del gobierno que hoy tenemos en Venezuela que no asume con seriedad, con responsabilidad temas que son sumamente graves y que tiene que entender que Colombia y Venezuela son prácticamente una misma nación. No podemos juzgar a una nación por algún piloto y no podemos juzgar a un piloto por toda la nación. Yo creo que es muy difícil. A la velocidad que se vuelve hoy en día, si es verdad que ese avión se pasó, ahí no hay una raya que tú puedas ver. Esto de este lado te marcan los GPS, te marcan todas las cosas, pero exactamente es imposible al darle una vuelta simplemente. Si nos vamos al aeropuerto de San Antonio, que hay que despegar un avión y se mete en el territorio colombiano. ¿Por qué? Porque es así. Los aviones requieren del espacio para establecer sus patrullajes y más bien debemos pensar que es una especie de seguridad entre ambas naciones que conjuntamente operara para destruir a los enemigos comunes.